Por parte de la selección de fútbol nacional, la vamos a celebrar con muy buena música en Ahora Litoral y ya para promediar la semana vamos a establecer la comunicación con un santafesino que hace algún tiempo atrás está allí residiendo en Londres y vamos a hablar con él, vamos a charlar de cómo está la situación allí, de qué es lo que está haciendo, cuándo llegó, por qué decidió residir por lo menos algún tiempo allí en Londres y ya por supuesto está en comunicación con nosotros, Santiago Perioti, bienvenido a Ahora Litoral, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Sí, perfecto, te recibimos muy pero muy bien. ¿Qué hora es allá en Londres? Bueno, acá son las 12 horas 26 minutos. Bien, acá es un poquito más temprano, estamos a algo más, 27 minutos pasan de las 9 de la mañana. Bueno, contanos cómo estás. Todo bien acá, todo bien, ya está un poco más fresco, pero todo tranquilo, bastante ocupado porque, bueno, la actividad musical se reactivó, así que está bueno. Eso te iba a preguntar, recién Evangelina estaba comentando 100% de aforo para los eventos masivos al aire libre en la República Argentina, allí en Londres, ¿cuál es la situación respecto de este tipo de eventos? Bueno, fue todo muy gradual, muy de a poco, se podría decir que ahora estamos en una distancia que es buena, los eventos grandes se están haciendo, lo que serían estadios y teatros, te piden el pasaporte de vacunación, y para lo que son los lugares más chicos, con capacidad de hasta 500 personas, los controles son bastante relajados, así que no piden certificado de vacunación y nada. Bueno, también tiene mucho que ver por la cantidad de gente que ya estaba vacunada acá, entonces está bastante más calmado todo. Y vos particularmente, ¿hace cuánto llegaste a Londres y por qué llegaste hasta allí? ¿Qué es lo que te llevó? Bueno, lo que me llevó fue la música, ¿no es cierto? Yo llegué acá en agosto del 2019, entonces bueno, ya hace poco, hace dos años que estoy acá, después de estar dando vueltas por diferentes lugares, y cuando llegué a Europa por primera vez, empecé a hablar con la gente, empecé a tocar mi música, había un factor común en los comentarios de la gente, que me decían que deberías ir a Londres, porque es como medio el centro, el epicentro de la música que yo toco, que toco blues rock, soul, toda esa cuestión. Sí, claro. Así que después de tantos comentarios de ese tipo, yo dije, bueno, vamos. Probemos, aunque sea. Claro, totalmente. Bueno, y encima llegaste, a ver, agosto del 2019, es decir que pasaste toda la pandemia allí, ¿cómo fue ese tiempo? Imagino que por ahí, algunas semanas en absoluta soledad, ¿cómo lo transitaste? Bueno, sí, al principio fue un poco como que, como todos, o sea, un poco atemorizante, porque no se sabía, había tan poca información, no solamente de nosotros, sino de los gobiernos, de todo, entonces cuando estuvo todo cerrado, fue un poco preocupante, porque yo, digamos, como todos los músicos, medio que vivimos la agenda semanalmente, o mes a mes, y algunas cosas, se podría decir con una proyección máxima de seis meses, se podría decir. Y bueno, yo tenía también giras planeadas para ir a Suiza, iba a hacer una gira por Europa, Alemania, Holanda, y bueno, todo eso, en cuestión de la primera semana que arrancó la pandemia, empezaron a llegar mis e-mails, cancelando, 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 y cuando me di cuenta, estaba todo cancelado. Y eso fue un poco preocupante al principio, pero bueno, por suerte las medidas que tomaron permitieron de que no sea un problema. Congelaron, por ejemplo, los pagos de impuestos, los pagos de alquileres, entonces yo, por precaución, empecé a cuidar un poco los recursos, y así pude... Después me tuve que adaptar un poco, porque lo que fue en 2020, no se podía tocar, básicamente. Entonces, lo que hice, bueno, empecé a buscar alternativas dentro de lo que es las actividades musicales, y empecé a dar un poco de clases, bueno, hacer algunas cuestiones de reparación de guitarras y demás, y bueno, cuando empezó a arrancar, empecé de vuelta a adaptarme a lo que era mi normalidad. Claro. Que todavía no es normal el 100%. Claro, claro. Pero fue bien. Te iba a preguntar cómo te estás moviendo. ¿Te estás moviendo solo, con un grupo, en dúo? ¿Cuál es la forma que tenés en estos momentos, luego de las últimas habilitaciones, de mostrarte frente al público? Bueno, ahora estoy tocando con un grupo, que armé hace básicamente dos meses, por cuestiones de que antes no se podía, no te podías ni siquiera juntar con gente. A ensayar. Claro, no se podía. Entonces, ahora es como que pude armar la banda. Estuve tocando mucho como solista, porque fue lo primero, digamos. O sea, cuando vi que se activó la rueda, empecé a contactar a las agencias, a los managers que tengo acá, y empezaron a salir cosas. Y, bueno, estoy... Ahora estoy tocando mucho como solista, pero, bueno, ahora, esta noche, voy a estar tocando con el grupo. Ah, mirá. Sí, sí, voy a estar tocando, es una jam de blues, y, bueno, vamos a estar tocando con otros músicos, y va a estar interesante. Y un espacio habilitado para cuántas personas, por ejemplo, para esta noche? No, es un lugar que no es muy grande, es como una especie de pub, entonces, más o menos, tiene una capacidad entre 150, algo así. Bien, algo más íntimo, más lindo, se generan lindas idas y vueltas también en ese marco, más teniendo en cuenta el estilo y el género de música que vos estás abordando ahora. Totalmente, sí. Pero se pone lindo, la verdad. Acá a la gente le gusta mucho el género y va mucha gente. Así que está interesante. Bueno, Santi, te agradecemos, obviamente, la comunicación. Nos encanta poder charlar con vos. Es un santafesino que la rompe toda con la guitarra, que, por supuesto, ha recorrido gran parte de la República Argentina. Ha tenido su paso por Europa, ahora está en Londres. Y, si te parece, nos despedimos con algo de buena música. Elegí el clásico que vos quieras y repasamos un poquito. Y, si te parece, del otro lado, quienes nos están acompañando, tarareamos y te acompañamos desde aquí. Bueno. A ver. Bueno, voy a tocar un tema que está incluido en mi disco. Se llama Perpetual Cruise Machine y suena así. A ver. Elegí el clásico que está incluido en mi disco. Elegí el clásico que está incluido en mi disco. Y限ir el clásico que está incluido en mi disco. Elegí el clásico que está escuchando a ese disco. ¡Excelente! ¡Elegí el clásico que está incluido en mi disco! ¡Elegí el clásico que está incluido en mi disco! Muchísimas gracias para Santiago Perioti a quien estamos escuchando por supuesto este santafesino en estos momentos en Londres a quien estamos agradeciendo por supuesto su tiempo presentación que tiene esta noche junto a su conjunto queríamos anticipar un poquito y saber cómo se está viviendo la situación de coronavirus también allí en Londres Muchísimas gracias